Hola. ¿Qué tal la entrevista? ¿Cómo te fue? No te lo dicen, pero buscan hombres. A simple vista, te vemos. Fíjense, la estructura. Si es frágil, si no es tan frágil. ¿Qué escuchás? Hola. Hola, mis amores. Llevé las cosas al cuarto. No sé, me quedé con una sensación un poco rara. Me parece que están buscando a una mujer. No estaría mal si fuera así. Tengan en cuenta que el movimiento del agua depende de la estructura y porosidad del suelo. ¿Qué pasaste? Bueno, no importa. Camino que no me viene nada mal. ¿Qué pasó? ¿Te molesta que te toques? No. ¿Cómo molestar que me toques? Ahora no. Otra vez te vi pasar y me escondí. ¿Quieres darme un beso? Sí. ¿Me ayudás con esa caja de ahí arriba? No, no, no. Para, para, para. Hoy tengo una cena con la gente de la facultad. ¿Una cena? ¿Vos también salís? Tengo cena. Es la primera vez que estoy con otra persona. Es la primera vez que estoy con otra persona. ¿Me puedes decir para qué me hiciste venir? ¿Es alumno tuyo? Mira. ¿De dónde salió eso? ¿De quién hizo esta cuenta? ¿Quién lo subió? Es un alumno de la facultad. Lo que te quiero decir es que tengas cuidado. Quiero contarte lo que me pasa. Lo que viste. Lo de ese chico. ¡Ahhh! No me creemos más las cosas. ¿Y yo me creé las cosas? Sería bueno preguntarnos si queremos ir. The trailer for The Freshly Cut Grass, 2024, unveils a thought-provoking drama that explores forbidden desires and the complexities of human relationships. We open on idyllic scenes of academia, sun-drenched classrooms, and bustling hallways. But a sense of unease creeps in as we meet two professors, a man and a woman, seemingly successful in their careers. Cracks begin to appear in their seemingly perfect lives. The trailer cleverly uses contrasting visuals, the comfort of home juxtaposed with stolen glances exchanged across crowded lecture halls. Whispers of temptation and the allure of the forbidden ignite a spark between professor and student. The narrative unfolds through a mirrored approach. We see the consequences of these illicit affairs play out for both the male and female professor. Their professional lives hang in the balance, and their relationships with their families become strained. The trailer builds tension with quick cuts of longing glances, disapproving stares, and frantic phone calls. The weight of their choices becomes palpable, raising questions about power dynamics and the ethics of forbidden love. The final shot lingers on a single, powerful image, perhaps a glimpse of a confrontation or a moment of heartbreaking understanding. The freshly cut grass promises a complex and thought-provoking exploration of desire, morality, and the consequences of crossing forbidden lines.